¿Qué tal gente? Hoy estamos en Paladins, Stamper Rec por acá, hoy me encuentro jugando en solitario Y bueno cabros, hoy vamos a darle un poquito a Paladins que lo teníamos medio votado Ahí estábamos subiendo mucho Fortnite, pero regresamos con Paladins Bueno cabros, antes de empezar quiero mostrarles el nuevo pase de batalla que tiene Paladins ahora Que es como onda disco Y quiero, miren esto, porque aquí hay como una votación de eSports Y aquí tengo que votar, yo no he votado nada, pero no sé nada de equipos de Paladins Pero bueno, voy a votar alguno, simplemente por nombre, Flashpoint me llama la atención Y aquí, Bexet Gaming y Onslaut, Bexet Gaming suena como más profesional, más casa gaming Bueno cabros, con esto hecho, hoy vamos a jugar de daño nuevamente y hoy vamos a jugar con Tyra Bueno, les voy a mostrar la habilidad y se las voy a explicar un poco por qué Porque hubo un error en esta actualización que el idioma se cambió a inglés Y bueno, no sé cómo volver a ponerlo en español, así que se las voy a explicar un poquito Mientras les pongo unos videos acá de reseña Bueno, el primero, el ataque normal, es como una metralleta, ¿ok? Una metralleta automática, ¿ok? Dispara muy rápido El segundo, el click secundario Es una granada que se lanza, que inflige 700 de daño en un área pequeña, ¿ok? Luego tenemos la F, que la F lo que hace es que se marca un objetivo Y ese objetivo, tú lo marcas por 6 segundos y tú lo revelas Y aparte de eso, le haces un 15% de daño incrementado Con tus daños básicos, es decir, con el click principal, ¿ok? Luego tenemos la Q Que la Q lo que hace es que se lanza una granada, un molotov en este caso Y hace un área de fuego Por 6 segundos, ¿ok? Este área de fuego lo que hace es que le quita el 9% De la vida máxima a tus enemigos Si es que tú se la llegas Y, o si no, le va haciendo daño Le deja un tic de daño Por un cierto tiempo Que le reduce un 50% Ah, no, perdón Le deja un tic de daño Y aparte de eso, le reduce un 50% los geleos, perdón Ahí sí, mejor explicado Y aparte de esto, tenemos la ulti Que la ulti yo la encuentro genial La ulti es muy buena de este personaje ¿Por qué? Porque como les dije, tiene una metraca De disparo principal Entonces la ulti lo que te hace es que ganas un 40% de ataque speed Y además un 40% de velocidad de movimiento Y además, no te consume balas Entonces es activar ulti y disparar como loco nomás Como vuelto a la cabeza, ¿ok? Bueno, aparte de eso, tenemos acá los talentos que podemos elegir Y yo normalmente lo que estoy eligiendo es el monstruo quemador, se puede decir Que lo que hace es que tu Q, en este caso, el molotov que tú lanzas Que tú lanzas hace un 50% más de daño ¿Ok? Y bueno, eso es un poco Tyra Como les dije, vamos de daño Así que lo dicho, nos vemos dentro de la partidita Bueno gente, ya estamos acá en la primera partida De Tyra Y bueno, vamos a elegir talento Como les dije, yo elijo Burnmaster Y bueno, vamos a jugar un Team Deathmatch ¿Ok? Que lo que... Que un Team Deathmatch Esperenme, déjenme comprar primero Yo creo que vamos a comprar esta Para que la ulti se cargue más rápido Que el Team Deathmatch Es la última partida que jugamos con... Con Quinesa ¿Ok? La partida anterior Bueno, pero me gusta que haya sido un Team Deathmatch Como primera partida con Tyra ¿Por qué? Porque Tyra, como les dije, es daño Por lo tanto El Team Deathmatch Es matar Y hacer daño ¿O no? Así que vamos a buscar Mira, pongo FS No le di ninguna, ¿en serio? Vale, le di esa Vale, uno muerto Vale, partimos con First Blood Nice Voy a apuñar, voy a apuñar a Makoa Mira, aquí está la Heller ¿Por qué no le doy? No le di, no le di No sé si le di Tengo un poquito de lag, creo Porque no me marca Mira, mira, mira ese Vale, nice Toma Para Sofía Bien, uno muerto Sigamos por acá Me escondo Voy a tratar de meterme por acá Para meditar el Molotov Para quemar a la gente Con el Molotov se hace mucho daño Más con el talento que elegí Mira, lo tiro ahí Mientras retroceden Uy, uy, uy El daño que estoy metiendo Mira, hice ahí Maté a alguien No sé Esa tiba es muy mala Se queda quieta Nunca queda sequeta En este tipo de juegos Mira, a esa le puse la F Le hice mucho daño Mucho daño Vamos a tirar Molotov Molotov Perdón para allá Mira, hay una Quinesa allá Ojo con eso Fuck Me va a matar No tengo Para cubrirme Nice Me cubrí justo La Quinesa está muy bien ubicada ahí Pero tengo que Tratar de matarla Alguna forma de llegar A ver si le llego la Uy, le hice harto dañito Creo que le pegué El click secundario Necesito a alguien Que me ayude a entrar allá Vale Vamos a Coba Vamos a Coba Vale, muerta Esa Quinesa Mira, voy a tratar de tirar ulti Vale Me pongo a repartir El daño Como loco Bien Aquí está la Esta creo que se llama Ming Se fue Se transportó acá atrás Marca Muerda Bien Nunca No conozco a ese personaje Que parece mariposa No sé lo que hace Así que tengo que tener Un poquito de precaución con ella Nice Buen agarre Macoa Ay, muerto Vale Vamos muy bien Vamos muy bien Once eliminaciones Una sola muerte Vamos a comprar acá Vamos a comprar aquí este El lifesteal Porque yo hago mucho daño Constante Entonces Vamos a esperar que se nos quite esto Mucho daño constante Entonces creo que nos viene bien esta Vamos a parar acá Una molotov Me caí creo No Cargamos por acá Mira, estoy haciendo daño por acá Con el fuego No sé a quién Uy, 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 uy Vamos a esperar que aparezcan Escóndete, escóndete Bien, vale La molotov ahí fue muy buena Ah, me mató el chino ese No hay mucho nivel en esta partida Se nota, pero bueno Estamos haciendo Arte eliminaciones Tres eliminaciones Vamos a tirar molotov para allá A ver si cae Vale, cae, perfecto Mira, estoy haciendo daño Mucho daño Vale, un kill Me acompaño a este Que está flanqueando Muerto Ojo la espalda Muerto, vale Vamos ganando esta partida Me escondo por acá Vale, Makoa me cubre Perfecto Mierda, me está haciendo cagar A ver si viene Ay, qué mal ulti tiré Muy mal ulti tiré Ah, pero bueno No me quito el CD Vamos a Aquí, a ver Reduce el daño directo Vale, perfecto Este para Para quien esa más que nada Tengo el ulti Así que lo vamos a tirar Vamos ganando Probablemente Yo creo que esta partida La tenemos Toma F Muerta Vale, perfecto Me la hice joder ahí Vale, me voy a meter por acá Probablemente me esté metiendo En un problema Porque estoy medio solo Vale, escucho a alguien por acá Muerte Vale Nice Están allá arriba Vale, ahora estamos en un problema Porque nosotros estamos abajo Y ellos están arriba Debo intentar subir como sea Vale, molotov ahí Oh, ahí tengo el chino Este chino hace que hacer Pero es muy malo de cerca Me escondo Oh, ahí es un kill ahí justo De haber sido la molo Que metí por ahí Eh, vamos a ponernos esto Para cargar más rápido Vale, a ver Estamos en un problema Porque ellos tienen la posición De arriba tomada Eso no Está muy, 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 muy mal Nosotros deberíamos Por eso deberíamos meternos allá ¿Qué fue para ti? Uh, lo que pegamos No, creo que me picó Quinesa No, hay una bomba ahí Hay una bomba Bombas de quinesa No las había visto Las tenemos que destruir Nos lo están dando vuelta Mira, ojo Voy a ocupar esto A ver si Si me sirve de algo Sí, creo que por acá Le entro por atrás Voy a intentar hacer esto Un poquito arriesgado Un poquito arriesgado puede ser Lo que pasa es que todavía No me aprendo los mapas bien Pero bueno Mira Vale, tengo a quinesa acá atrás La voy a romper Le voy a romper el Que te conté ¡Perdimos! No te creo Partimos muy bien la partida La perdimos Bueno, pero me gustó Porque hice muchas kills Vamos a ver la jugada ahí La La top play A ver que hace Koga creo que se llama Este personaje ¿Qué fue eso? ¡Oh! Pedazo de ulti Viejo Un ulti espectacular Muy buena Muy buena jugada La verdad Bueno cabros Perdimos la primera partida Pero Y nos supimos mover bien Que con un daño Eso es vital Así que Tengo un segundito aquí Así que nos vemos En la próxima partida Esperemos que sea un empujar la carga O algo así Nos vemos Bien cabros Ya estamos acá En la segunda partida De Tyra Y vamos Ah perdón El gallito que me salió Y bueno Vamos a elegir talento Y yo creo Que de nuevo vamos a elegir Burn monster Perdón Bueno equipamos la carta Vamos a comprar A ver ¿Qué nos podemos comprar De comienzo? Yo creo Que el Kronos Nos puede venir bien Reducir el cooldown ¿Por qué? Porque ahora vamos a jugar Carga Entonces En esta En este En este En este tipo de partidas Se necesita tomar el punto Y con la Molotov Zoneo mucho Entonces quiero Quiero tomarme esto Para que se me reduzca El cooldown de la Molo Y así poder soñar más Ok vamos Vamos allá con Tyra A ver que sale Ojalá salga bien esta partida Meteré harto daño Al ser daño Estar un poquito más Desde atrás Vamos a tirar Molo Allá Vale Desde un comienzo Veo uno ahí Vale Tengo este aquí Muy buen escudo Se plantó este tipo Es el Healer Puta Está Makoa ahí Tanqueando Como loco Vale Necesito moverme Voy a tratar de entrar Por atrás Tienen muy bien Están muy bien parados Ellos A ver si es que por acá Flanqueando un poco Puedo entrarles Vamos a tirar Molo ahí Mira como estoy Reventando a Makoa Se puso el escudo Creo que me vieron ya Vale me vieron ya Creo que me vieron Vale Matamos a Makoa Mato al Healer Vale perfecto Perfecto Y se la pega Ya hice la pega Ya hice la pega Si muero Está bien Y se la pega Que me quedo aquí piola Entréna la Entréna la Mierda me tiraron bomba Entréna la zona Ay me mató Ahí tuve un problema Yo soy daño Pero él Es flanco Entonces al ser flanco De cerca de melee Me revienta Vale no puedo comprar nada Tenemos más porcentaje De tomado Mierda me quedo Que botones Perdón Vamos 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 Mierda tenemos dos muertos Ellos tienen Pero no tienen tanque Estamos bien por ese lado Vale me paro muy bien acá Mira Lo tengo solo No Fuck Me quedé quieto Ahí la cagué Ahí la cagué Simplemente la cagué yo Un cagazo mío Mierda Están tomando Están tomando Están tomando Vamos cabros Defiendan ¿No saben que dura caleta? Ese tipo El enano es Muy parecido al Torm Jorm Creo que se llama en En Overwatch ¿Dónde ibas? Vale tengo ulti Tiro ulti Tiro ulti Reviento ahí Como puedo Tiro molo Me quedé pillado Me quedé pillado Mierda Algo me aturdió No sé No sé que me quedé pillado Por ahí Que mal Que mal Que mal lo hice Que mal lo hice Creo que voy a tener que esperar A nuestro tanque Aunque creo que toman ellos La carga Si 87 Mierda Toman ellos Mal Teníamos ventaja La perdimos Vale Perdimos Ahora a defender No más Vale ahora me voy a empezar A quedar un poquito Más de lejos Voy a intentar Soñar por acá Vale Buen escudo Así me da tiempo Para meter el molo El problema Es que ese Makoa Tiene su healer De cabeza Ahí dándole Voy a intentar Androxus Me revienta De cerca Ay a ver Que necesito Algo de defensa Puede ser Algo de defensa Aguantar un poco Androxus Están jugando muy bien Están jugando muy bien Su healer se queda Siempre al lado del tanque Lo están reventando La verdad Esta partida Lo están haciendo bien Pero vamos Se puede Se puede Se puede Sé que se puede Tenemos tres bajas Mátalo Vale Me escondo un poco Meto daño con el molo Lo hice cagar Ese hueón Pero no lo terminé De matar Que paja Esa hueá Tengo que tratar De darle a su healer Lo que pasa Es que no soy flanco Voy a tener un problema Sigue por ahí Sigue por ahí Mierda Bombardeo Me quedé encerrado Ahí por el bombardeo Mira No podía moverme F***ing bombardeo Vamos mal Vamos muy mal Esta partida Pero sé que podemos Dar la vuelta Dale, dale, dale Tengo ulti ahora Vale Mal, mal Ulti Pésimo ulti Vale Empujamos para atrás La carga Vale Demo de la F Nice Lo hice cagar Perfecto 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 Podemos aguantar Podemos aguantar Quedan 30 segundos Perdón Ahí está Androxos Vamos, vamos Que se aguanta Molo ahí Que buen Molo Me tiré Lo escuché Lo escuché Ese Hay más gente Por acá Guajamo Murió su tanque Molo ahí El healer Está ahí atrás Nice Esto lo defendemos Vamos Que buena Le dimos vuelta Este Este punto Espectacular Espectacular Lo dimos vuelta Perfecto Nice Nice Este punto me encantó Lo dimos vuelta Bacán Bacán Vamos, vamos Vamos A ver Voy a comprarme Cauterización ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el healer De ellos Lo está haciendo muy bien Siempre quedándose Al lado de macobas Esa hueá Me tiene ya chato Con cauterización Al menos le veo Reducir el geleo Vamos cabros Vamos cabros Que se puede Ahí me tiré un molo Espectacular Escuché que venía Alguien Tire el molo Y lo reventé Encima con el talento Que me pillé Lo reviento Yo creo que próxima compra Voy a esperar A comprarme Cauterización Nivel 3 Que es el 60% Lo necesitamos Lo necesitamos Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Mi molo está haciendo Muy buena pega Me gusta Mierda Me vio Víctor Vale, alguien me vio Tengo flanqueo Por ahí Vale, voy a meterme acá Y voy a tirar un molo A ver si algo da daño Bien, estoy metiendo daño Al hierar Lo reventé Pudo heler Perdón, me acojo Vamos a tirar un molo Nice molo Nice molo Nice molo Bien, tiré un molo Miren, miren, miren Maté a alguien Maté a alguien Maté a alguien Muché que maté a alguien Ese molo hizo mucho daño Revienta al hombre El ex Vamos, vamos, vamos Porfa Necesitamos capturar uno Necesitamos capturar uno Para tener la ventaja Ah, bueno Vale, este está flanqueando Creo Lo reviento Viene alguien por acá Soneo con el molo Vale, muerto Mierda, creo que ellos toman el objetivo Vale, metí el molo Metí el molo Es lo bueno Metí el molo Escondo un poquito Mierda, Androxus 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 por atrás Esta partida me tiene un poquito estresado Lo siento Se me está alterando un poquito Life still no Si puede ser life still No, voy a esperar la cauterización Necesitamos esa cauterización Vamos, vamos Con que podamos defender bien Me vale Si podemos defender me vale Muere, chuchu Madre Vamos, que maté al healer Vamos Maté al healer Es hora Es hora Es hora Me reviento Makoa Hola La que me hice Papá, que buena Que buena Vale, escucha a alguien por acá Me tiré el molo Lo soné un poco Vale, se fue Se fue Vale, vale, que defendemos acá Se le va el escudo Mierda Uh, me reventaron Voy a meter un molo por acá atrás Que me vea Como lo reventé, papá Vale, vale Ahora estoy haciendo muy bien las cosas Estoy haciendo muy bien las cosas Vale, con cuidado Con cuidado Por favor No se arreguen de más Si estamos defendiendo solamente Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda Lo sabía Sabía que estaba en la mierda Estaba muy mal posicionado ahí Vamos a probar algo de life Ya que me compré el cauterización nivel 2 Pero Les retrocedimos harto la carga El problema es que nos mataron a muchos ahora Muchos Bueno, salgo yo a ver si es que puedo hacer algo Soñar como pueda Vamos a tirar un molo ahí Para soñar Puta madre, estoy esperando a mi equipo Vale, espectacular Mate a alguien Mierda Me tengo que esconder No puedo morir No puedo morir ahora ¡Vamos! Defensa exitosa Vamos Si ahora logramos tomar el punto La hacemos Es importante este punto Este punto es importantísimo Necesitamos tomar ese punto maldito El problema es que nuestro tanque Se queda muy atrás A diferencia de su Makoa Bueno, estoy próximo a sacar ulti Así que puede ser que me meta Estoy pensando un poco Si es que me meto Directo Saco ulti Tiro ulti Voy por su Heller Puedo hacerlo muy bien El tema es que si muero Puede salir muy mal Les puede dar el tiempo necesario Para capturar el punto No sé si soñar O ir directo Bueno Vamos a ver que sale Vamos allá Voy a mirar un poco acá Vale Mirá, estoy reventándolo Estoy reventándolo Lo reventé Weón Vale, maté a su tanque Maté a su tanque Métanse Métanse Necesito gente Acá conmigo Vale, vale, vale Viene alguien por ahí Su Heller, su Heller Mátalo Mátale el Heller Mátale el Heller Mátale el puto Heller Lo teníamos allá al lado Mierda Creo que este punto es de ellos Vamos, vamos Porfa Defiendan Logramos capturar Harto el punto El tema fue que Cuando teníamos La posibilidad de capturar El punto No se metió nadie Ya, pero bien Vamos Metí un molo muy bueno Ese molo que mató Su tanque Fue muy bueno Me escondo Mira como le reviento Su tanque, papá Ah, lo dejé en la caca Perdón, se cortó Se cortó la cámara Perdón Uno Dos Perdón, chicos Se cortó la cámara Lo siento, lo siento mucho Se cortó la cámara Eh, espérense Ya, nos capturaron Nos quitaron el punto Sorry, perdón Me tuve que quedar en la base Tratando de arreglar Lo de la cámara Perdón Bueno, esperemos Podamos defender esto Vale, tiré ahí un Un jueguito por ahí Mierda, me va a hacer cagar Vale, la maté Lo maté, perdón Androx Fuéranse Perros Vale, tiré el molo Puede tirar el molo Y maté a alguien Maté a alguien Vale No sé si vamos a lograr defender esta vez Está complicado Complicado Su victor es muy defensivo Me da rabia esa hueá Quémate, perra Vale, lo mataron Me estoy quemando con mi propio Pueblo Vale, que podemos defender Vale, le tiré el molo Le tiré el molo No puede, no puede empujar No puede empujar Vale, que defendemos Defendemos Está muy bien parado Se me acoda siempre Son buenos Son buenos Pero sé que podemos Sé que podemos Vale, con cuidado Con cuidado Por favor Mierda Creo que Androx se me tiró a mí Sí Con el ulti Mira La reventó Ah, está empujando No, yo creo que la perdemos La perdemos, chicos Mierda, se perdió Bueno, cabros Perdimos las dos partidas esta vez Pero Me gustaron La verdad Muy sinceramente Porque Hicimos mucho daño Se vio muy bien lo que es Tyra Y todo el juego Que te entrega el molo A mí lo que más me gusta de Tyra Es el molo La verdad Sinceramente Moviendo a la Jugada de Androx Ellos tenían Dos jugadores muy buenos Su Makoa No, el Makoa era bueno Bueno, gente Con estas dos derrotas Vamos a dejarlo hasta acá Primera vez que perdemos Las dos Pero bueno Tenía que ocurrir alguna vez Pero esto fue Tyra Pero antes de irnos Quiero Antes de irnos Perdón Quiero hacerle Un comentario Que vamos a seguir Haciendo esto De ir probando los campeones Pero Muy pronto Vamos a comprarnos A alguno Y lo vamos a probar Así Primera vez con ustedes Primera experiencia Porque Estos campeones Yo ya lo he jugado Como son free Lo he probado Entonces manejo Un poco más Un poco más Submecánica Pero eso, gente Lo he dicho Con estas dos lamentables derrotas Lo dejamos hasta acá Lamento el corte de cámara Fue Lo siento Y nos vemos En una próxima oportunidad Chao, gente ¿Qué tal?